Ayala, de nuevo Ruiz Díaz, seguimos 0 a 0 señores, 33 y medio, el pelotazo de Ruiz Díaz, Alves con Brun, controla Brun, presionaba Ferreira, Villalba, Olivera, Olivera contra Ayes, pelotazo para Ebre, marcaba Frata, lucha Ebre, ganaba Greysen, saca Frata, medias Ebre, 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 gol! Gol! Y plaza Ebre, Ebre, que balinazo que sacó señores el vigeriano, que pasó por abajo del cuerpo a Riquena, pasa a ganar plaza Colonia, 34 más, plaza 1, Fénix 0, gol de Cristian Ebre. Partido complicado para plaza, eh, la verdad que no era nada sencillo el partido por el momento, Fénix había tenido las ocasiones más claras, pero apareció el nigeriano, que de la nada hizo esto, la pelota le va a quedar a él, es un mal despeje, está claro, un toque y el remate de derecha, no es una buena respuesta por parte del arquero, indudablemente tiene responsabilidad, un alto porcentaje en el gol, el arquero Riquena, acá está de vuelta, el remate del número 11, es cierto que le da con mucha potencia, también es cierto que la respuesta de Riquena no es la mejor, para poner el 1 a 0 en el partido, gana plaza, a ver si se puede acomodar diferente, el equipo de Viñeri que no la estaba pasando bien en el partido. Segundo gol del nigeriano. Gracias.